Son las mujeres de la tierra de ti, castigadoras de corazón y con su gracia y su goberna, con los seres estériles, hijos de la obra mujer real. Con su mirar y su modo de andar, los arrandecer, lo que saben querer, luciendo su mandón de esterade, los cuantos cantantes son las cosas que Dios les dio. Pincalesa, burgalesa, manorrito de cabeles, para pintar tus encantos. En el mundo no hay cristales, burgalesa, burgalesa. Bésame con el pedeso, porque con tus besos me muero de amor. Bésame con el pedeso, porque con tus besos me muero de amor. Bésame con el pedeso, porque con tus besos me muero de amor. Bésame con el pedeso, porque con tus besos me muero de amor. Bésame con el pedeso, porque con tus besos me muero de amor. Bésame con el pedeso, porque con tus besos me muero de amor. Bésame con el pedeso, porque con tus besos me muero de amor. Seguirá sin avisar y al fin sabrás lo bello que es vivir. Súper califragilístico, espialidoso, aunque suene raro, es trabavante y espantoso. Si lo dices con su altura sonar armonioso, súper califragilístico, espialidoso. Súper califragilístico, espialidoso, aunque suene raro, es trabavante y espantoso. Si lo dices con su altura sonar armonioso, súper califragilístico, espialidoso. Súper califragilístico, espialidoso, súper califragilístico, espialidoso, súper califragilístico, ¡Can you please leave me at least! Kiss me now and hold me tight, because I think of you all of the night. Kiss me now and hold me tight, because I think of you all of the night. Kiss me now and hold me tight, because I think of you all of the night.